Con cuchillo en mano, un solitario ladrón logró cometer un asalto en la farmacia ProSalud ubicada en la colonia Mezquital del Valle y autoridades tomaron conocimiento de esto pero vamos a escuchar el reporte sobre este asalto que le platico fue allá en la colonia Mezquital del Valle. Con cuchillo en mano, un solitario ladrón logró cometer un asalto en la farmacia ProSalud ubicada en la colonia Mezquital del Valle. En hechos registrados antes de la medianoche de ayer, autoridades tomaron conocimiento. Aunque no se logró dar con el paradero de este sujeto, varios comerciantes indicaron que posiblemente fue el Juanito, reconocido ladrón del barrio, que realiza robos junto a su padre, alias El Poncho. En las cámaras de seguridad del local ubicado en Pino Suárez con Valle del Sol se logra apreciar cómo dos personas en bicicletas pasan dos veces por el sitio. Esto posiblemente para medir el terreno. Después, cerca de las 23.30 horas, uno llega al local, desciende de una bicicleta, se pone un pasamontañas e ingresa. Ahí, con un cuchillo en mano, logró amagar a los encargados de este establecimiento, quienes incluso estaban ya en el cambio de turno. Si no pudieron poner resistencia, le entregaron una cantidad de 600 pesos en efectivo a este ladrón, dinero que había en la caja después del corte. Después de este acontecimiento, aunque varias autoridades acudieron al sitio, desafortunadamente no lograron dar con el paradero del presunto responsable, quien también escapó en bicicleta. Informó Manolo Acosta.